Muy bien, muy bien, entonces. Ahora, vamos a seguir, ven acá, vamos a repasar todo esto, ¿sí? Tenemos los temas cricolimétricos. Este examen, ¿cuándo va a ser, profesor? Dime. Este examen, ¿cuándo va a ser? El examen TRM va a ser el día jueves. O sea, el último va a ser. Ajá, el día jueves, fue así. El día martes sería aritmética y después sería álgebra. Entonces, aquí tenemos, ya hicimos este, fíjense que ordenamos acá, calculamos cada una de las variables así, luego después, calculamos lo que nos solicitó. Luego hicimos este ejercicio, que ya no es de suma, sino de multiplicación, pero identificamos cada uno, ¿ok? Recordemos lo que llevamos, siempre nos estáis viendo lo que llevamos. Y ahora, por último, vamos a hacer un ejercicio de orden de información. Y ya, ya les esperamos. Me gusta, me gusta que estén bien, mucho. Me gusta que estén bien. Siento, siento que lo dominan bastante bien, mucho. Siento que lo dominan bastante bien. Ok. Vamos a colocar aquí esto. Espera, pues. Para mí es un ejercicio sencillo. Pero... Ok, pica. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Algo que deben recordarse, muchachos. Tengo una mesa circular. Y aquí tengo A, B. Esos círculos, perfecto. Y verdad, me quedó bonito. ¿Verdad? Sí, profesor, le quedó muy bonito. Sí, yo pensé que me iba a quedar mal, pero no me quedó bonito. Ahora sí, entonces. Aquí, aquí, a ver aquí. Yo les pregunto. ¿Quién está frente a A? D. ¿Quién está a la derecha de A? S. F. F. Pero, les pregunto. O sea, a la derecha de A también está F. Y también puede estar E. No puede estar. Claro, pero si yo le coloco a usted. ¿Quién está inmediatamente a la izquierda de A? B. B o F. B, profesor. Pero si es a la izquierda. Inmediatamente a la izquierda, entonces B. ¿Ok? O sea, pero si dice a la izquierda, puede ser C o hasta D. No, pero si es inmediatamente. O sea, inmediatamente es lo que tengas inmediato. Si te digo, por ejemplo, a la izquierda de A, puede ser B o puede ser C. Pero si te digo inmediatamente a la izquierda de A, es directamente aquí. ¿Quién está entre... ¿Quién está entre... A ver... ¿Quiénes tienen al costado la letra E? ¿Quién está al costado? D. I. F. D. F. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. B. Profesor, estos ejercicios de orden están muy fáciles. Sí, ¿verdad que sí son... Creo que usted domina... Creo que le va a ir muy bien afectado. Creo que sí. Creo que le va a ir muy bien. Yo tengo que ver ustedes. Este, tenemos un ejercicio, muchachos. Este, tenemos... Luz. María. Nancy. Ophelia. Pamela. Y Rita. ¿Por qué Ophelia, profesor? Ophelia. Ophelia, Ophelia, Ophelia. Ophelia. Toda amiga. Y se sientan... Alrededor. Profesor. Profesor. ¿Se sientan alrededor de qué? Se murió. Profesor, profesor, lo escucha, profesor. Yo te escribí por mes en día. ¿Quién no es esa red social? ¿Quién no es esa red social? Profesor. ¿ utter wish, profesor? No. No. El vit στην online. El vit7, hombre. No.